Salmo 118 Nos dice bellamente el Salmo 118 Mi alegría es el camino de tus palabras más que todas las riquezas. Sí, Señor, preferimos tus palabras a todas las riquezas. Preferimos los signos aquí escritos bellamente a todos los signos que pudiéramos tener de progreso y gallardía. Por eso, escuchamos tu palabra. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, de los versículos 39 a 56. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judea. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Y apenas oyó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba a Isabel en el vientre. Y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció. María exclamó, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Hoy podemos decir que hablamos del barro de los caminos y hablamos de las dulzuras y bellezas del cielo. ¿Por qué? Porque aquella misma que pisó el barro de unos caminos para ir a visitar a su prima Isabel, aquella hermosa doncella María de Nazaret, ella no tuvo problema en ir, sudar un poco, caminar por los senderos e ir donde su prima. Pero ella misma es la que luego es ensalzada en el reino. Por eso ella dice, mi alma glorifica al Señor, porque Él me ha mirado y Él ha hecho maravillas en mí y por mí, porque gracias a ella el Padre nos ha regalado a su Hijo como la imagen cercana de su amor. Por eso ella es María, la madre de la Iglesia. Ella así lo concibe la Iglesia, es llevada al cielo, por eso se dice asunción, asunta, es tomada al cielo. Por eso no se dice que María subió por sí misma al cielo, eso sería una ascensión, que sí es lo que hace Jesús, asciende al cielo. María es asunta, es decir, es tomada y llevada al cielo, tomada por la Iglesia que la ensalza con los ángeles y santos y es entonces proclamada bendita entre todas las mujeres, la santa de todas las santas, aquella en la cual la perfección ha sido inmensa y que nos enseña que a través del barro de los caminos, a veces con resbalones y caídas, pero cuando nos dejemos prender del Señor, Él como con María nos llevará al cielo. Por eso, Santa María, hoy nos gozamos en tu fiesta maravillosa, vemos en ti un ejemplo estupendo y tú alimentas nuestra esperanza en la fe. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.